La Fiscalía General de la República ha designado al Fiscal 20 con competencia nacional en algunos medios de comunicación sobre la supuesta contaminación de las aguas. La información ha sido dada a conocer por la propia Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz. Escuchemos parte de sus palabras. Yo he instruido en el marco de esta investigación al Fiscal 20, al doctor Daniel Guedes, para que solicite al Tribunal de Control una medida cautelar. Y esa medida consiste en que se le exija a los medios de comunicación que toda información relacionada con la contaminación del agua sea soportada con un informe técnico. Es decir, que si se va a afirmar que el agua está contaminada, pueden informarlo los medios de comunicación, pero debe estar acompañado del informe técnico. ¿De dónde salió esa información? Porque el informe científico, técnico, que diga, está contaminada por tales y cuales razones. Porque si no, voy a pedir que dentro de las medidas se adopten, en el caso de violarlas, en principio pedir que la información sea veraz, que sea cierta, para que haya seguridad en la ciudadanía. Por otra parte, y en torno al asesinato de la hija del cónsul de Chile, en el estado Zulia, ha informado que esta investigación se va a desarrollar acá, en la ciudad capital. En el día de ayer se produjo la inspección técnica del sitio del suceso. Se reconstruyeron los hechos en el día de ayer. En el día de hoy están llegando a Caracas las evidencias recolectadas en el sitio del suceso, porque va a ser la unidad criminalística de aquí, del área metropolitana de Caracas, quien va a practicar la experticia sobre esos objetos que han sido recolectados en el lugar del suceso. Y además, también se hizo una prueba anticipada, se tomó una declaración anticipada, porque los fiscales consideraron que era necesario, porque entiendo que este testigo también se va a ausentar del país. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la entrega de certificados en un diplomado sobre criminalística, acto donde han participado funcionarios del Ministerio Público y el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Con esta información, retornamos a los estudios. ¡Gracias!